El día de hoy vamos a platicar de una práctica que se llevó a cabo mucho tiempo en la Nueva España, desde el proceso de conquista, la consolidación de la presencia española en el territorio y hasta todavía el siglo XIX, ya una vez que surge el México independiente. Esta práctica tiene un trasfondo religioso, social, económico y son las capellanías de misas. Las capellanías de misas, las cofradías y las obras pías en general surgen a raíz del surgimiento del purgatorio, este lugar donde dentro del ideario católico es un lugar de purificación, a donde van las almas antes de ascender al cielo. Son almas que no tienen los méritos para ir al infierno, pero que todavía no están lo suficientemente purificadas o no han hecho la reflexión suficiente en cuestión de los pecados y bueno, están en este lugar. Una vez que se ingresa al purgatorio, según lo mencionan dentro de la iglesia católica, ya no se puede hacer nada, el alma ya no puede hacer nada, es más bien los seres vivos los que pueden ayudar al alma a salir de ese lugar para poder ascender al cielo. En este contexto es donde surgen estas cuestiones para en vida poder hacer una especie como de seguro para que una vez que llegue el momento de la muerte, pues poder haber dejado una base que logre el ascenso. Las capellanías de misa consisten justamente en ser contratos donde la persona, el fundador, deja una cierta cantidad que se le denominaba principal, podía ser sobre alguna casa, sobre alguna hacienda o en dinero en efectivo, por así decirlo, y los réditos de ese dinero se le daban a un capellán. El capellán iba a ser la persona encargada de estar mandando oficiar las misas que el fundador quería. Por ejemplo, hemos encontrado algunas capellanías donde el fundador mencionaba que quería 25 misas rezadas al año en tales fechas, en tal altar, con ministros o que fuera tal clérigo, ¿no? Entonces, se nombraba un capellán. El capellán entregaba la cantidad, la cantidad se invertía en alguna propiedad o en alguna hacienda y los réditos que eran anuales, que podían variar, por ejemplo, de mil pesos eran el 5%. Entonces, esos réditos funcionaban al capellán y de ahí se restaba la cantidad necesaria para mandar oficiar estas misas. Entonces, y bueno, a través de los réditos es que algunas capellanías duraron siglos porque cuando moría ese capellán se lo otorgaba a otro, que regularmente era algún familiar. Entonces, era una tradición, ¿no? Hay algunas capellanías, sobre todo en la Ciudad de México, que se fundaron con un principal de hasta 200 mil pesos. Estamos hablando que era gente de muchísimo dinero. Y, por ejemplo, situándolo en nuestra ciudad, vamos a tomar las capellanías fundadas en el convento del Carmen, aquí en la anterior Villa de Celaya. Y tenemos un censo que va desde 1597, cuando se instaura el convento, hasta 1734. Y en esa temporalidad se fundaron 39 capellanías. La capellanía con el principal más alto asciende a los 2.800 pesos de principal. Y hay algunas que van a 1.000, 1.500 pesos, 200 pesos, 300 pesos en oro común. Hay que tomar en consideración que, por ejemplo, en aquella época, algunas casas, que también hemos visto a través de la documentación, llegaban a valer 100 pesos, 200 pesos, 800 pesos, dependiendo ya de la casa, de la finca, ¿no? Gracias a esto, a esos principales que fueron obteniendo los conventos, en este caso el convento de Nuestra Señora del Carmen, es que se pudieron ir haciendo de propiedades. Por ejemplo, hemos visto, a través de la documentación, que muchos de los principales que tenían los carmelitas se invertían en casas que había en los portales, en lo que actualmente denominamos como el jardín principal, también se invertían en las haciendas. Los carmelitas tenían dos haciendas aquí en Celaya, que era la de San Elías y la de San José de la Gavia. Estas haciendas eran bastante grandes, por ejemplo, de San Elías se componía de 32 caballerías y media de tierras para la labor y también tenían un criadero. En el caso, por ejemplo, de la de San José de la Gavia, era de 25 caballerías de tierra y tenía un sitio de ganado mayor con tres cuartas partes de otro. Entonces eran propiedades bastante ricas. Para el siglo XVIII, en un censo que encontramos, se establece que la hacienda de la Gavia tiene un valor de $47,516 pesos de todos los principales que se fueron invirtiendo. Entonces, en base a esa inversión se generan los reditos que el capellán recibe y de ahí se están oficiando las misas. Los carmelitas no son los únicos que tienen esta práctica. También hemos encontrado algunas capellanías que se fundan a partir del siglo XVII en el convento de San Francisco y entonces ahí podemos observar que la sociedad celayense de aquella época, en base a la repartición de conventos que había, que ya eran franciscanos, agustinos y carmelitas, pues van a inclinarse por alguna de estas religiones en base a su devoción. Hay que tomar en consideración que, por ejemplo, los franciscanos contaban con una gran aliada que va a ser la Purísima Concepción, que va a ser patrona de la Villa de Celaya, sigue siendo patrona de la actual ciudad y será un gran aliado. En este caso, los carmelitas van a tener a la Virgen del Carmen. Es importante resaltar de los carmelitas que parte del ideario de esta religión maneja la cuestión del escapulario, el escapulario de la Virgen del Carmen. Se supone que una vez que uno fallece portando el escapulario, no hace esta parada forzosa en el purgatorio, sino que asciende directamente al cielo. Es parte de los privilegios que ofrece esta religión. Y hay un testimonio muy interesante del siglo XVII, donde un indio narra cómo otro indio que acababa de morir, se le apareció en tres ocasiones solicitándole que los frailes carmelitas oficiaran varias misas para su eterno descanso. Una vez que lo hace, el indio se le vuelve a aparecer para agradecerle. Y este cuenta en su testimonio, que duró aproximadamente cuatro días sin conocimiento alguno, porque se lo comentó su esposa. Y en esos cuatro días, él comenta haber soñado que acude al purgatorio. Menciona, y hace una descripción donde se supone que son tres calderas, y en una caldera muy grande se metían a las personas en ganchos, como si fuera una especie de escarmiento, es un sufrimiento tanto físico como mental. Entonces, de esta forma se llega a la purificación de las almas y se logra el ascenso al cielo. Él menciona que se le aparece un niño cuando está visualizando todo esto, y que le dice que gracias a que porta el escapulario de la Virgen del Carmen, él no tiene que estar ahí, y es cuando despierta y vuelve la realidad. Este testimonio se hizo en el convento de aquí de Celaya, se hizo ante el prior del convento, y en presencia de otros dos frailes que avalaron lo que estaba diciendo aquel indio en el siglo XVII.